Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Happy New Gold. Bueno, en unas horas se va a jugar el partido de Champions League entre el Barcelona y el Olimpiaco. Y como hice ayer, también con el partido del Real Madrid-Tenal, vamos a jugarlo en el Revolución 2018. Y a ver si un casual será el resultado. Ayer casi lo acierto. Ayer, fíjate que se adelantó el Tottenham, y yo jugando también, se adelantó el Tottenham en primer tiempo. Empató el Real Madrid, empate a 1 hora al descanso. El mismo resultado que yo también conseguí jugando. Hola, todos bienvenidos a uno de los monumentos del fútbol mundial. Estamos en el campo. El Madrigano 2-1. Y en verdad empataron. A continuación, Barcelona Frente Olimpiaco. ¿Cómo están, amigos del fútbol? Bienvenidos hoy, Rodolfo de Paoli, acompañado por quien más sabe de este deporte, el señor Diego Latorre. Una felicidad estar acá en este gran encuentro. Un saludo para todos los que nos siguen. ¡Mira lo que es esto, Dieguito! ¡Escuchemos el ritmo de la UEFA Champions League! Qué hino más bonito. Se ponen a uno de las cintas. Escuchemos tú. La copa que todos, todos quieren. Claro que tan difícil es de conseguir. Bueno, vamos con las alineaciones de los dos equipos. ¡Esta es la alineación titular en el día de hoy! ¡Teneste que no nos ha enseñado! ¡Pique! ¡En Piti! ¡Edo Rialba! ¡Pauliño! ¡Arraquidí! ¡Inesta! ¡Luis Suárez! ¡Nessi! ¡Muy deliciosa! ¡Olimpiakos! ¡Protó! ¡Jijé! ¡Nicolau! ¡Eutris! ¡Creo, Fibriar! ¡Romau! ¡Ale Martins! ¡Vale! ¡Pues comienza el partido de la Champions! ¡Estamos listos! ¡Vamos Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya comienza el partido! ¡Barcelona! ¡Frente Olimpiakos! ¡Iniesta! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡La juega larga, cerquita del córner! ¡Cambia! ¡Y la manda al centro! ¡Uy! ¡No estaba en lucebilidad, eh! ¡La tira larga, cerca del área! ¡No, no! ¡La jugada queda a la nada! ¡No se gana al área! ¡Hay que buscar por otro lado! ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Uff! ¡Uff! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Suárez! ¡Pase largo al hueco! ¡Qué buena, qué buena! ¡La manda por arriba! ¡Tremendo cabezazo! ¡Pero cómo la remoto de cabeza! ¡Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase! ¡Excelente pase en profundidad! ¡Mostró una enorme visión de juego y una muy buena anticipación! ¡Siempre resulta alentador empezar el partido acechando al arco rival! ¡Esto permite ir ganando! ¡Y para el arco! ¡Otra oportunidad más! ¡Uy! ¡Qué ocasión ahí! ¡Para Luis Suárez! ¡Vamos! ¡Muy prometedor! ¡Pero la realidad es que ya podrían tener una buena ventaja! ¡La falta de precisión a veces se termina apagando! ¡Vamos! ¡Vamos el pique! ¡Vamos estudiar! ¡Ven un pique! ¡Vamos! 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 ¡Córner! Córner! ¡Vamos! ¡Ah no! ¡No!! IchILL想 que hubiese sido Norner! El gol se hace desear ¿Esto sigue? 0 a 0 Suárez ¡Suárez, Suárez, Suárez! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Dios! Vale, está un poco feojiro el portero, ¿no? ¡Qué golazo! La verdad, estamos sorprendidos La puso en un lugar inigualable Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar Fue puro instinto Cuando la pelota va No hay esfuerzo del arquero que valga Un golazo Se pone de nuevo en juego el balón Está en 1 a 0 ¿Quién otro podía hacer el gol? ¡Esto cuando estaba chutando! ¡Más de ese equilibrado! ¡La juega profunda! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Gran salvado del arquero! ¡Nunca había una reacción igual! ¡Fantástica! ¡Tremesa nada! ¡Vamos, ha salido! ¡Vamos! ¡No! ¡La tira larga, cerca del área! ¡Se ven un tití! ¡Gran paso a través de la defensa! ¡Deulofeu recibe con peligro! ¡Oh, que deulofeu! ¡Ah, deulofeu no está bien este en el mismo sasa, eh! Es una pena la lesión de... ¡Consiguió el gol en el momento justo! ¡A la hora exacta! ¡Y ahora se pone 1 a 0! ¡Abren el juego con ese pase! ¡Gana el balón poniendo la pierna limpio quite! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Ese balón fue directo a las manos del arquero! ¡Vamos, ha llegado ahí Suárez! ¡Un milagro! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Deulofeu! ¡Hace el largo, hacia la zona del córner! ¡La pelota llega, mansita, a las manos del 1! ¡Mete el cuerpo, traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Levanta la cabeza y mira! ¡Suárez, Suárez, Suárez, Suárez! ¡Oh! ¡Allí alejaron el peligro! ¡Qué buena ocasión! ¡Ahí, córner! ¡No! ¡Cabecea puede ser! ¡Uff! ¡La pelota me da grosamente no ingresa! ¡Racky tics! Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate No va a llegar, eh Bueno Todavía más ha venido al descanso dos copias Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería A ver, ¿qué cosa es el que me pudo dar todo el tiempo? Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo El señor Diego Latorre Bueno, el triunfo parcial es producto de la ambición del equipo Arriesgó más, generó más, tuvo más llegadas Fue ampliamente superior Con más puntería esto sería una goleada Barcelona Se va al descanso ganando 1 a 0 Ya tendremos tiempo para analizar Si el resultado es justo o no Para los rezagados No se preocupen, esto recién reanuda No se perdieron nada Barcelona Puede optar por dos caminos O salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos Del complemento O aguantar la remetida del equipo rival Esta última opción es peligrosa Pero a veces no queda otra Recibe el pase en el área Así va Le da de ahí Ya está Messi Gol, 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 gol Ah, todo el mérito de Luis Juan de este Y en esta manera marca la diferencia ya de dos goles Impresionante, la puso en un lugar inalcanzable La colocó bárbaro, pero bárbaro, bien lejos del arquero, como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí eso, quién lo sabe Pero de todas maneras fue un gran gol Barcelona amplía la ventaja Dos a cero amigos del fútbol El uno a cero es una diferencia pobre El segundo gol les dio muchísima confianza Iniesta No hay nadie que lo marque Qué potencia tiene este muchacho Aguanta la remetida y gana la posesión Buen corte, recupera la pelota en su propio campo Ahí va, abre el juego hacia la derecha Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso Jordi Alba, recupera la pelota Bien jugada hacia la esquina Ahí la tiene, puede venir el gol Bien bien Esto es saque de banda Abren bien el balón Para mí es saque de meta Oh, listo, va a matar Por lo visto la última línea tiene la orden de no adelantarse Me pregunto, no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse Messi, 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 Messi Qué buena tajada del uno Esta no es una tajada cualquiera Buah, sabe el tercero eh Se viene una modificación Hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo Y ni está Le faltó precisión con la cabeza Qué ilusa Ah no, Paulinho Que vaya a fallar del portero Lo separan tres goles Tiene prácticamente el partido en el bolsillo Así se le pega a la pelota Con calidad y violencia Buen fichaje del gato al Paulinho Es casi imposible saber Hacia dónde van a salir despedidas 3-0 Menos cuando el remate es perfecto como el que acabamos de ver El partido está 3-0 ahora Hoy están bien plantados en las dos áreas Gran partido hasta ahora Es un pase que rompe la defensa Esta puede ser buena A ver qué pasa Ay, qué pena A dónde la va a mandar Ya está pensando en cerrar el partido Sin mayores sobresaltos La clasificación está ahí Prácticamente sellada Sigue avanzando A pesar de la marca Iniesta Muy encimado ahora Decide abrirla por la derecha La juegan profundo por afuera Quiere entrar tocando por el medio Ante una defensa muy cerrada No está mal lo que hacen Pero tiene que ser más profundo El arquero la manda lejos Pasó muy bien Traba lucha y gana el balón Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente Y no le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Balón largo por arriba Así que tú les tragué Buena, buena Jordi Alba Messi Está sintiendo el rigor De la marca Y cuando ven que eso es una amenaza real Te van a ir con todo Es la ley del fútbol Vale, mixta ya está cansado Hay que hacer un cambio Esto es saque de banda Con este cambio Agota las variantes No me sorprende esta decisión Se lo veía Agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Se saca André Gómez A los que es por la tinta Y a la escuela O la lucha Poner bien el cuerpo Limpio, sin falta Y se lleva la pelota Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro Nelson Semedo Pelotazo largo Hacia el banderín del córner Intenta un pase al vacío Le va a pegar Qué pelazo Sí, 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 sí Gol, 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 gol Sí, 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 sí Gol, 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 gol Ahí está La velocidad Gol 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 Un resultado histórico Un resultado demoledor Impresionante estuvo el equipo hoy Le dieron tiempo para pararla Para tocarla Para acariciarla Venga, pase Bienvenido Cuéntenle usted mejor, Diego Alex Vidal Intuyó Eso apareció Infracción Y el árbitro la cobra No hace falta El árbitro se la cerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Ahí está el arquero Ahí está el arquero controlando la situación Se tiene mucha confianza en los tiros libres Pero esta vez se equivocó Tendría que haber buscado otra alternativa Hace largo hacia la zona del córner Gran pase al vacío A ver si llega alguien Gran jugada Esto es saque de banda Muy bien jugada esa pelota Enorme cabezazo Señoras, señores Aquí hay un arquero magnífico Habrá dos minutos más de tiempo adicionado Atención, pelota larga Pique, recupera la pelota Suárez Pica el balón No, no, no Vale, vale Aquí hay alternación ya No sé si va solo Bueno, va 3-0 Ojalá se dé este resultado Hace muy agüitado Para que se dé este resultado de verdad Puede pasar cualquier cosa Bueno, es que en los papeles había una gran diferencia de calidad entre los dos equipos Y quedó plas madera Dos tiros Gracias 1-11 7 paradas de partido Bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado darle un like Y si no estáis suscritos Suscribiros Para estar informados De todas las Todas las novedades que vaya subiendo al canal Muchas gracias Hasta luego Chao Chau 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 Chau